muy poco no 30 kilovatios está frío se ha quedado frío la batería está semi descargada algo más ya deberá dar a ver un momento vamos a esperar tenía que ir a pues igual a 200 o sea 20 veces más no sube vamos a poner el electrón a ver pero esto es lentísimo no está cargando 200 kilómetros en una hora pero tenía que cargar muchísimo más rápido muy poco 30 kilovatios porque lo tienes y no no que va que va que va si lo tengo lo que pasa que se ha enfriado eso sí un poco pero no entiendo vamos a ver igual incluso ahora menos si el otro empieza a cargar a la vez sí pero supuestamente tiene 350 kilovatios para cada uno son 700 en total o sea que igual hay que darle tiempo igual al principio que espera un poco que luego le pasa que luego va cogiendo sí pero en un supercargador enseguida no sé si volver a un fracaso un fracaso 10 veces más aproximadamente no 100 o 120 está un poco frío se queda un poco frío está semidescargado y no mejora o sea que voy a abortar y voy a volver a o no o esperamos es que ya no es un coche es un ordenador cuando todo falla hay que ganar a todo no es posible he venido a batir el récord o sea que voy a volver a enchufar la conectada que pasa no es posible Hay torre y afagía, berrido, chalcela y todo esto está aquí. Voy a abrir. No te voy a dejar, no te voy a dejar. No te voy a dejar, se ha iniciado la sensión con esta parcela, no te voy a dejar. Se ha iniciado, o sea que simplemente... Tengo que pararla yo porque la he iniciado yo. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, cierto, claro, claro. Prima, en desconecto, sí. Ya está, desconecto todo. Espera, no, algo no va bien, eh. Vuelvo. Vale. Está habiendo un problema, eh. A ver, un momento, lo voy a extraer, a ver. Es como un momento. Venga, ahora iniciar. Aquí hay un problema de protocolo. A ver. No, no. No. Estás tocando el paralelo. Ahora deberías pasar. Aquí hay un problema. Vamos a ver, pero. ¿Entro? Ya está, ya está. ¿Ahora sí? Está azotado, ¿eh? Venga, pues vamos adelante otra vez. Abro otra vez. Miquel, Miquel, Miquel. ¿Viste, eh? Sí, pero vamos. ¿Veis? Veras, suerte. ¿Vale? Tres, ¿no? Tres, un plato, ¿no? Tres, una plata, tu Row, una plata, tu Pueblo, una plata. Tres, una plata, tu Valle, una plata. ¿No? Depende de las muelas, que confundimos en los miembros ya en este momento. ¿Vale? Sí, entonces, Gracias. Gracias. Gracias.